¡Eco Alfa 4 Foxtrot Sierra Charly Portable! ¡Eco Alfa 4 Foxtrot Sierra! ¡Eco Alfa 4 Foxtrot Sierra! ¡Roger, Roger, Roger! Te paso el número 033-59033 Y estoy en India November 70 Sierra Radio, Roger! ¡Roger! ¡Roger사 4 Foxtrot 모두! 1006 1006 O quanto a Rosenblum? ¡Por favor! ¡Pásame el Green Locator otra vez! India November 50 India November 51 Time November 50 своеind за la espresso ¡Roger, Roger, Roger! anoté 006 india november 52 tango en lima es correcto un momentito un momentito que había un error acá eco alfa el indicativo por favor ahora sí eco alfa 1 quito sierra portable muchísimas gracias en su hf